En el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. A ti te cantamos, preciosa María, y de ti esperamos paz y alegría. A ti te cantamos, preciosa María, y de ti esperamos paz y alegría. A ti te cantamos, preciosa María. Las puertas del cielo se han abierto para Esteban, el primero de los mártires, por eso ha recibido el premio de la corona del triunfo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Es en este primer día de la octava de la Navidad del Señor, celebramos el nacimiento a la vida eterna de San Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, uno de los siete diáconos, elegido por los apóstoles para el servicio de la comunidad cristiana en Jerusalén. Escucharemos enseguida el relato de su gloriosa pasión. Las puertas del cielo se han abierto para Esteban, el primero de los mártires, por eso ha recibido el premio de la corona del triunfo. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan, por los que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por la paz de Venezuela, de Jerusalén y del mundo entero, por los benefactores de Radio Natividad, también por nuestros hermanos difuntos, especialmente del Padre Esteban, y en acción de gracias a Dios y a nuestra Madre Santísima por el cumpleaños, un año de vida de Delia Noemí Castro. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. 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 Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que concediste a San Esteba, protomártir, fortaleza para orar por su verdugo, haz que a imitación suya sepamos perdonar de corazón a cuanto nos hayan ofendido a causa de algún mal. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga llamada de los Libertos, procedentes de Sirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría inspirada con que hablaba. Al oír estas cosas, los miembros del cemedrín se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba de pie a la derecha de Dios, y dijo, Estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces, los miembros del cemedrín gritaron con fuerza. Se taparon los oídos y todos, a una, se precipitaron sobre él. Lo sacaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los falsos testigos depositaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban repetía esta oración. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se puso de rodillas y dijo con fuerte voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Diciendo esto, se durmió en el Señor. Palabra de Dios. ¡Gracias, Señor! En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sé tu, Señor, mi fortaleza y mi refugio, la muralla que me salve. Tú que eres mi fortaleza y mi defensa, por tu nombre, dirígeme y guíame. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Y tú, mi Dios leal, me librarás. Tu misericordia me llenará de alegría porque has visto las angustias de mi alma. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Líbrame de la mano de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Con un poncho andino y un sombrero, muy alegre por el páramo cantando. Con un poncho andino y un sombrero, cabiz, bajo por el páramo llorando. Con un poncho andino y un sombrero, muy alegre por el páramo cantando. Con un poncho andino y un sombrero, cabiz, bajo por el páramo llorando. Con un poncho andino y un sombrero, cabiz, bajo por el páramo llorando. El Señor esté con ustedes. Con un poncho andino y un sombrero, cabriz, bajo por el páramo llorando. Del Santo Evangelio según San Mateo. Yo voy a la vida de Dios. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, cuídense de la gente porque los llevarán a los tribunales, Los azotarán en la sinagoga, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les pirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el espíritu de su padre, el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el final se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La iglesia celebra hoy en este día a San Esteban Proto Marte. Y no olvidemos que estamos en la octava de Navidad. A veces cuando se celebra el día 25, el nacimiento del niño Dios, la iglesia nos regala una semana para contemplar el misterio del nacimiento del Hijo Dios. Así como se hace cuando es la resurrección de Cristo, el sábado santo, también la iglesia nos regala la octava de Pascua, pero en esta semana se llama ocho días de Navidad, que es una riqueza grande para nosotros ir viviendo también este gran misterio del nacimiento del niño Dios. Hoy encontramos en esta octava de Navidad la cruz que se hace presente en este nacimiento. La iglesia celebra, repito, a San Esteban Proto Marte y en la primera lectura escuchamos qué fue lo que pasó con San Esteban, por qué lo mataron, por qué lo persiguieron, pero él con una fe tan grande, hombre de espíritu, oraba y alababa a Dios y pedía perdón por sus verdugos y por eso él decía, estoy viendo los cielos abiertos y Señor no les tomes en cuenta este pecado, diciéndole esto, se durmió en el Señor. Los mártires salvan a la iglesia, los mártires, hay mártires nombrados que la iglesia los nombra, pero hay otras personas que mueren también en el martirio, que no son nombrados, pero la iglesia también hace alguna referencia sobre ellos. Por eso hoy el Espíritu del Padre, dice el Evangelio, hablará por ustedes, el Espíritu del Padre hablará por ustedes. A veces preparamos discursos, nos preparamos para una clase o para cualquier cosa, pero siempre es el Espíritu Santo. Uno prepara muchas cosas y de lo que uno tiene en la mente o lo que uno escribió o leyó, a veces no sale. Y es el Espíritu Santo, como vuelvo y repito, el Evangelio de hoy hablará por ustedes. ¿Qué pasó con San Esteban? El Espíritu Santo le iluminó a él con valentía y fuerza, que no les tomes el pecado, veo los cielos abiertos y al Espíritu del Señor venir y se pusieron enfurecidos. Y por eso el Espíritu Santo hablará por ustedes, es la palabra que nos regala hoy en el Evangelio. Pero el que persevera hasta el final, se salvará. La perseverancia. Nosotros tenemos que perseverar en la fe, en la doctrina y con eso nos vamos a salvar también. Hoy San Esteban es arraigado en una fe y está lleno del Espíritu Santo. Nosotros también tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que da, el que dio testimonio del amor de Dios y aquí hay dos palabritas hablando de la primera lectura y mismo Evangelio, la palabra perseverante y constante. Cuando uno persevera, uno logra el objetivo. Cuando es constante en la oración, uno ve la fuerza del Espíritu Santo, la constancia. Yo no un día sin oración, un día sin oración con un día con oración son dos días iguales. Tengo que orar constantemente, tengo que estar perseverante. ¿Qué distinto fue lo que piensa el Señor cuando uno es perseverante y cuando es constante en las cosas del Señor? Por eso vivamos inspirados por el Señor, por Él, en medio de los problemas, Él nos acompaña y palpita cotidianamente en nosotros y por eso hagamos oración. Hacer oración no es fácil. No es fácil hacer oración, pero ahí vienen las dos palabras, la perseverancia y la constancia. Esteban tiene el don del amor y cuando una persona ama, la persona perdona. El amor lo lleva al perdón y por eso el perdón y el amor tiene que descender en cada uno de nosotros. Esteban es el primer martes que anuncia al pueblo judío lo acontecido en ese momento. Les anuncia que tienen que amar a Dios y por eso el pueblo judío no los agarró a piedra porque les decía que tenían que amar a Dios, sino porque Él les exigía que tenían que cumplir lo que el Señor había prometido y que fue lo que Dios había prometido, que tienen que llegar las promesas del Mesías, que las promesas se tienen que cumplir y eso fue lo que a ellos no les gustó. Por eso Esteban anuncia a los judíos y fue martirizado por dos razones. La primera era porque los invitaba a amar, porque nos amó Dios y Dios ama también al pueblo judío y Dios es fiel a su promesa. Con eso ellos no estaban tan bravos, pero la segunda razón te hago luz de las naciones para que mi misión llegue al confín de las tierras. Esto fue lo que no les llamó, lo que no les gustó a este pueblo y por eso mataron a San Esteban. Pues pidámosle a Dios en esta Eucaristía. Dios ama al pueblo judío y también nos ama a cada uno de nosotros, pero la segunda razón o la segunda parte no les gustó porque muchas veces no queremos llevar el Evangelio a todas partes y la luz de Dios se extiende. En estos días hemos meditado la salvación y la salvación tiene que llegar a los rincones de todos los pueblos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era el principio, ahora siempre en los siglos de los siglos. Vamos a hacer ahora la oración de los fieles. Al Señor Jesús, el testigo fiel, el servidor de todo, le vemos confiado nuestra súplica avalada por la gloriosa intercesión de San Esteban. Para que San Esteban, que dio testimonio de Cristo anunciando el Evangelio con fuerza del Espíritu, obtenga a la Iglesia que sea testigo de Cristo y de su Evangelio. Con la palabra y con la vida, oremos. Se lo pedimos, Señor. Para que él, que sirvió a Cristo en los pobres y los necesitados, interceda a fin de que todos vivan su trabajo con espíritu de servicio y entrega a los hermanos. Oremos. Se lo pedimos, Señor. Para que San Esteban, que supo anunciar con valentía el mensaje de Cristo, obtenga a cuantos luchan en favor de la justicia y de la verdad, el valor que en todo momento necesitan. Oremos. Se lo pedimos, Señor. Para que él, que derramó su sangre por Cristo perdonando a los que lo lapidaron, nos conceda a todo la fortaleza en fe y la capacidad para perdonarnos mutuamente. Oremos. Se lo pedimos, Señor. Por las intenciones de esta Eucaristía, por las intenciones Monseñor Mario Moronta, por las intenciones Radio Natividad y quienes nos escuchan, por los que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por la paz de Venezuela y de Jerusalén y del mundo entero, también por nuestros hermanos difuntos, especialmente del Padre Steven, roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. También, en acción de gracias a Dios y a nuestra Madre Santísima, por Delia Noemí, hoy, en su día de su cumpleaños, roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Padre, a ti, que en Cristo coronaste al Santo Martí Esteban con la gloria eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al Niño Jesús. Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al Niño Jesús. Para que reciban al Niño Jesús. Niño chiquitico, niño chiquitico, chiquitico y bello, dame un manojito de rubios cabellos, dame un manojito de rubios cabellos. Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al Niño Jesús, aquí está Jesús, aquí está Jesús, déjenlo venir. El año que viene vuelve por aquí, el año que viene vuelve por aquí. Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al Niño Jesús, para que reciban al Niño Jesús. Orar hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta Señor el sacrificio de alabanza que vamos a ofrecerte en memoria del glorioso Martín San Esteban y confíanos en la fe que Él atestiguó con su propia sangre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos que dar hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos, con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo. llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por mucho Para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Hermanos este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracia porque nos hace digno de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y reunida aquí en el día santo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva la superversión por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Almítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así como María la Virgen Madre de Dios Tu Esposo San José Los Apóstoles Y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría por ser Hijo de Dios Digamos confiadamente La oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y consenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concese la paz y la unidad Tú que vives y reina Por los siglos de los siglos La paz del Señor Esté siempre con todos ustedes Como hijos de Dios Intercambien ahora Un signo de comunión fraterna Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos paz Paz, paz, paz Paz, paz Paz, paz Paz, paz Paz, paz Paz, Señor Paz, paz Paz, paz Paz, paz Y amor Paz, paz Paz, paz Paz, Señor Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitado a esta cena Señor, no soy digno de que entres a mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Niño lindo, ante ti me rindo Niño lindo, eres tú mi Dios Niño lindo, ante ti me rindo Niño lindo, eres tú mi Dios Niño lindo, ante ti me rindo Niño lindo, eres tú mi Dios Esa tu hermosura, ese tu candor, el alma me roba, el alma me roba, me roba el amor. Esa tu hermosura, ese tu candor, el alma me roba, el alma me roba, me roba el amor. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tú mi Dios. Con tus ojos lindos, Jesús mírame. Y solo con eso, y solo con eso, me consolaré. Con tus ojos lindos, Jesús mírame. Y solo con eso, y solo con eso, me consolaré. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tú mi Dios. Adiós, adiós, tierno infante. Adiós, niño, adiós. Adiós, dulce amante. Adiós, dulce amante. Adiós, niño, adiós. Adiós, tierno infante. Adiós, niño, adiós. Adiós, dulce amante. Adiós, dulce amante. Adiós, niño, adiós. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tú mi Dios. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua al costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tu llaga, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndame. En la hora de la muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que tus santos te alaben, por los siglos de los siglos. Amén. A nuestra Madre Santísima, por la salud de los enfermos. Dios te salve, María. Y en la herencia de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Que esta sagrada Eucaristía que hemos recibido, al celebrar hoy a San Esteban, el primero de los mártires, nos llene, Señor, de alegría y de gratitud, por el nacimiento de Cristo, nuestro Salvador, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. Pueden irse en paz. Demos gracias a Dios. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también, al niño también. Bien, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Vamos a cantar de cumpleaños a la tía. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.